¡Suscríbete al canal! En mi caso yo he pensado en películas como La Pasión de Cristo Que mató a tres personas en la vida real Pero esos son vídeos que tenéis por el canal si queréis verlos Como ves hay diferentes formas de que las películas maten a los espectadores o a la gente Así que veamos de qué forma va a abordar esta temática Dross Imagino que todo el mundo sabe quién es Dross El mayor creador de contenido de terror que hay en todo YouTube de habla hispana Y que os dejaré el vídeo original obviamente en la descripción En este caso tenemos vídeo en el canal uno de los tops más antiguos El de top 7 tragedias ocurridas en el cine Un vídeo que creo que no ha visto mucha gente Que YouTube no recomendó precisamente porque hablábamos de muertes en el cine Un vídeo muy antiguo que la verdad que no hace falta ni que veáis a verlo No sería raro para mí suponer que la mayoría en la audiencia son adeptos a las películas de terror Mucho se ha escrito analizando el por qué nos gusta consumirlas Más aún, por qué nos gusta sentir miedo Alfred Hitchcock, en una de las introducciones de su célebre serie Alfred Hitchcock presenta Teorizaba que el horror nos permite una sensación de alivio dado que sentimos miedo Sí, pero desde un sitio de seguridad Generalmente, nuestro propio hogar Sí, maestro, a ver, al final es el chiste, ¿no? El sentir esa adrenalina pero con la seguridad de que no te va a ocurrir nada Sí, sí, en cierto modo sí Pero bueno, en realidad no es lo que yo entiendo como miedo, como terror Sino como terror en las películas Pero no como miedo en sí mismo El miedo es algo mucho más irracional y algo mucho más primitivo Como para que te lo haga sentir una película simplemente con una pantalla Pero sí, enfocado al término de películas Pues también apoyaría esta definición Para mí es un poco como las pelis gore Que nos gusta ver gente muriendo de formas tortuosas No nos gusta en la vida real Pero esa sensación de ver ficción Ese morbo Pues también es lo que nos causa Esa seguridad también de estar viéndolo desde tu propia casa Al final todo forma parte del mismo sentido Pero vosotros, ¿por qué os gustan las pelis de terror? Pero basta que apaguemos la pantalla o cerremos el libro Para sentirnos nuevamente a salvo Según el maestro No nos gustaría tanto leer un libro de horror Si estuviéramos solos en la noche en algún cementerio Pues, al volver a la realidad No nos sentiríamos para nada seguros Pero, ¿qué pasaría si esa sensación de seguridad fuera? Falsa Se romantiza mucho los cementerios, ¿no? Ya, no sé La gente quiere follar en cementerios La gente quiere hacer cosas en cementerios Yo lo siento, está lleno de bichos Está, no sé Es un sitio aburrido un cementerio Bueno, sí, es un sitio en silencio oscuro Donde se supone que no debería haber nada ni nadie Y que está lleno de cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese rollo un poco romántico Que siempre le ha precedido a los cementerios Por eso a la gente le gusta ¿Quieres pasar miedo? Vete a un barrio de noche en Barcelona Eso es pasar miedo Sí, miedo real ¿Qué pasaría si al deletarnos con una buena película de horror Nos estuviéramos exponiendo a peligros insospechados tan solo Por el hecho de ser espectadores muy sugestionables? Bueno, perdón que lo paré tanto Pero eso ya pasa De hecho, es algo que me estaba rondando la cabeza todo el rato Hay mucha gente que cuando acaba de ver una película de terror Incluso en su casa se siente inquieto Porque se ha sentido sugestionado por la película Ya sea por algo realista Tipo asesinos seriales, láser y demás O sea, por algo paranormal o sobrenatural Que en mi caso es lo que más me sugestiona del todo Aunque sé que no es real O sí Muchas son las religiones Que vinculan el horror a lo satánico A lo demoníaco Por eso recomiendan evitar el consumo de este material Pero, ¿qué pasaría si en todo esto hubiera algo real? ¿Qué ocurre si las películas de horror pudieran de alguna manera dañarnos? ¿Hay alguna evidencia de que esto suceda? Comencemos por decir que existen Entre los parapsicólogos y demonólogos Bueno Expertos con muchas teorías al respecto Más ni menos que el famoso matrimonio Warren Creía y argumentaba Que los objetos Incluyendo películas y libros de horror Eran como ¿Es cosa mía? O Nunca lo había pensado Pero el Ed Warren Se parece al Tartaja Al tío este que cree Tartaja No, el Tartaria El Mr. Tartaria No, es verdad Se parece a Mr. Tartaria Un poquito Es verdad Se lo ponemos por aquí Eran como imanes Imanes que atraían entidades negativas Piénsalo bien La mayoría de estas películas Hablan de maldiciones y de demonios Emplear nombres de entidades malignas religiosas O conjuros Extraídos de la vida real Recrian situaciones que En caso de Entre comillas Existir Un mundo espiritual Habitado por dichos seres Cuando menos despertaría La curiosidad de los mismos Según los extintos Warren Los objetos y las películas Pueden ser canales Que permitan la interacción De las entidades Con el espectador Aún si vamos a ser escépticos al respecto Las cifras parecen darle la razón A quienes creen este tipo de teorías La muerte de actores y personas Vinculadas a películas de horror famosas No es ningún secreto Films como Poltergeist La profecía Y el exorcista Mira, justo tenemos un vídeo Acerca de este tema Y además mencionamos Estas tres películas Porque la verdad Que tienen un lore detrás De muertes casuales O accidentales O no Pues bastante prolífico Que nos ha copiado un vídeo atrás Dices, claro Oye, pues igual le hemos inspirado Son tristemente célebres Por haber visto Durante o después de su rodaje La muerte De algunos de sus actores Guionistas Productores Y directores La cantidad de llamadas Películas malditas Es tal Entre los films de horror Que parecen ser la regla Y no la excepción Y no pasa lo mismo Con ningún otro género cinematográfico Bueno, bueno La audiencia de huesos negros De este canal Conoce estos casos A la perfección Se va a hablar de los cadáveres ¿Pero qué hay De los espectadores? El tema de que una película maldita Sea capaz de matar A la persona que la ve Es abordado en la ficción Entonces, a ver ¿Por dónde vas a tirar, Dross? Porque de momento Has tocado muchos palos Que son un poco los que hemos mencionado Al principio del vídeo Pero no te has enfocado todavía en ninguno Entonces ¿Qué sentido le va a dar A las películas que matan? Películas que matan Porque los actores han muerto En circunstancias ajenas a la película Actores que han muerto En circunstancias propias Dentro de la película Como extras Etc O películas que han matado Como en Precisamente la de Jesucristo, coño La de la pasión de Cristo O películas que Matan a la gente Se supone que porque Están malditas ¿No? Comparándolo un poco Con la teoría que tenían Los Warren De los objetos malditos Que son un poco canales Para comunicarse con el más allá O sea, ¿qué sentido le vas a dar a esto? ¿Algo un poco más realista En cuestión de accidentes Y sus leyendas? ¿O algo un poco más Parapsicológico? A ver con derribo ahora ¿Qué hay de la vida real? Del mundo que nos rodea Déjame contarte un caso reciente Sucedió en Perú Según el diario El Tiempo Durante una de las últimas funciones De la película de terror El exorcista Creyente Dirigida por David Gordon Green Varios asistentes De una película de cine en Perú Presenciaron el fallecimiento De un hombre Así es Perdió la vida Mientras veía el largometraje La noticia es escueta Pero señala algo Que resulta más que inquietante Las causas de la muerte Fueron desconocidas Y lo siguen siendo hoy ¿Cómo desconocidas? ¿El corazón no? A ver Exacto Iba a decirte A ver Que en Perú Coño Algo de medicina Sabrán, ¿no? Y creo que Saber de la causa de la muerte De una persona Que muerte en el cine Hombre, pues claro Se le habrá parado el corazón Habrá tenido algún infarto cerebral O alguna cosa así aguda Super irreparable Pero obviamente se sabrá Otra cosa es que no se haya comunicado A los medios Y lo que se ha desconocido Quizás es la causa De por qué se le paró el corazón O por qué de esto Que fuera ¿Sabes? Sí, eso puede pasarte en tu casa Sin estar viendo ninguna película Y tu casa no está maldita Que quizás el hombre Era algún tipo de religión Que no permitía que le hicieran autopsia O que no quería que le hicieran pruebas a la familia O cualquier cosa Que esto también puede pasar No lo sé si puede pasar No sé si alguna religión prohíbe eso Pero bueno, sigamos Escriben que este hombre de Perú Comenzó a convulsionar al unísono Que uno de los protagonistas de la película Y a lanzar espuma por la boca Por lo cual En epilepsia Muchos creyeron Que se trataba o de una broma O de algo armado por el mismísimo cine Para sugestionar espectadores Bueno El caso Es que tras convulsionar y retorcerse En el momento de una escena de posesión Justamente Este espectador cayó inerte Lo trasladaron al hospital más cercano Donde no solo certificaron su muerte Sino que no pudieron establecer la causa de la misma No se había asfixiado Ni sufrido un ataque de epilepsia Tampoco fue un paro cardíaco El hombre murió en pleno siglo XXI Por, y cito Causas desconocidas Ay, no sé qué raro No sé, es muy raro eso, eh A lo largo de las décadas Se han venido registrando muertes sin explicación En los cines Y también en las casas de espectadores Mientras miran ciertas películas de terror El caso de la última entrega de El Exorcista Es el más reciente de que se tenga conocimiento Pero el fenómeno No es nuevo A mí me parece raro Que esto, no sé si será así Porque en Perú es así Pero que no den el nombre de la víctima Cuando no es un caso Que pueda ser delictivo o vergonzoso Normalmente se dice el nombre de la víctima En los periodistas No, un hombre Un hombre Un hombre ha muerto Un hombre ¿Quién es este señor? Sí, creo, de hecho Que en los vídeos que hemos hecho Joder, es que tiene mucho que ver Este vídeo con nuestros vídeos O sea, siento hacer tanta referencia A nuestro contenido Pero es que últimamente Es un vídeo nuestro Sí, se parece bastante En el vídeo que hicimos Acerca de las películas Que provocaban desmayos Y demás en festivales Siempre, los artículos que encontré Siempre, siempre serán Los nombres de las víctimas Un poco la causa de la muerte Que es lo que ocurrió Lo que al menos declararon los testigos Pero aquí la información Como ha dicho otros Está demasiado, demasiado escueta Cuestión que a mí me hace pensar Que esto simplemente Es una campaña de marketing Básicamente 1955 Estados Unidos Una célebre película de terror Llamada El experimento del doctor Cuadras Registró un trágico incidente En sus salas de proyección A un niño de solo 9 años Saludable Y sin ningún problema De salud conocido Justo al momento En que la criatura de la película Estallaba Estallaba paralelamente En este niño Una arteria El chiquillo murió Literalmente desangrado Y la causa Del estallido de su arteria Nunca Pudo ser explicado Bueno, pues las arterias Explotan por muchas cosas O sea, pueden ser Malformaciones genéticas Cosas que no se han averiguado Porque no te han mirado Justamente ahí O sea, hay muchas causas Para que ocurran aneurismas Para que haya Defectos genéticos Que están ahí Y de repente Pues un día Ahí provocan la muerte De alguien Sin saber que se tenía ese defecto Así que bueno Tampoco me parece Tan tan raro Y en el 55 Los médicos Casos que parecen confirmar Que las películas de terror Están malditas Se podría citar cientos Casos que Increíblemente Parecen confirmar Insanas teorías De algunos líderes religiosos Y también De expertos en el mundo Del oculto Sin embargo El más sorprendente Y perturbador de todos Ocurrió en India Precisamente durante La proyección De una película Basada en la vida Del matrimonio Warren Como ya dije Una pareja de demonólogos Y expertos en lo paranormal Que advirtieron en vida Sobre los peligros Que representaba Toda clase de material Vinculado a los demonios Sea por relación O por simple mención Ocurrió el 17 de junio Del año 2016 En la ciudad de Tirubana Malai En la India Durante una proyección De El Conjuro 2 En el momento Muchos quienes Lo atribuyeron A la sugestión Por el género de la película Ahora aseguran Que había algo En esa sala de cine Que iba más Por el género de la película Perdón Bogotá Un hombre de 65 años Original de Andhra Pradesh Falleció Mientras veía la película De Torero Conjuro 2 En tal sitio Según se conoce El hombre decidió Asistir a la película Con un amigo El mismo que lo escuchó Quejarse de dolores En el pecho En medio de la cinta Pocos minutos después El sujeto sufrió un infarto El equipo paramédico Le pidió al amigo del difunto Llevarse el cuerpo Al hospital universitario Médico del gobierno Sin embargo En extrañas circunstancias Tanto él como el cuerpo De su amigo Desaparecieron Eso sí que es raro Yo lo siento Pero lo que ocurre En la India Pero la muerte entonces Ya no está maldita Fue un infarto Que le dio viendo una película Pues te puede dar un infarto Cagando y ocurre Muchísimo más habitual De lo que pensamos Precisamente por el esfuerzo Y la maniobra de Valsalva Lo raro de todo esto Es que desaparecieran Los dos cuerpos El amigo y el del muerto Próximo vídeo Droz Cagadas que matan Ahora aseguran Que había algo En esa sala de cine Que iba más allá De lo evidente Pramta Mashran Un hombre de 65 años Comenzó a quejarse De dolores en el pecho Y de que Le faltaba el aire Típico El resto de los asistentes De 65 años Le rogaron que se callara Pronto El hombre comenzó a gritar Y en lenguaje hindi Repetía sin cesar Isamen meinung Isamen meinung Que traducido Quiere decir Me tiene Me tiene Mientras escupía Por la boca Como en tantas ocasiones Los espectadores Comenzaron a sospechar Que se trataba de una broma O de una técnica publicitaria Pero lo cierto Es que el señor Prado Cayó muerto En el asiento Y La historia Recién comenzaba Bueno, a ver No sé si es Un hospital local Donde certificaron su muerte Pero los médicos No pudieron explicar la misma No tenía síntomas de infarto Ni de asfixia Ni de ninguna A ver ¿Cómo que no tenía síntomas de infarto? ¿Alguien que le duele el pecho Y que le dice Que le falta el aire? O sea, esos son los síntomas de infarto Una causa visible Para sorpresa de los galenos La lengua del señor Prado Estaba deshecha Te puedes morder En el laboraginen De todo esto Del susto Del infarto Y de tal Pues yo creo que sí Que te puedes morder La lengua Igual que te la mordes Es un ataque epiléptico No es lo más habitual También os lo digo Pero creo que puede cuadrar Él mismo se la había mordido Masticado Y tragado Como si se tratara de un bocado Ningún ataque de epilepsia Siquiera podría explicar Este extraño suceso Y de hecho Los médicos no encontraron Ningún síntoma De que el oxiso Hubiera sufrido uno Tan desconcertados Dejó a los médicos La extraña muerte Del señor Pravo Tarnashoran Que decidieron enviarlo A otro hospital Para que le hicieran Al cadáver Estudios adicionales Que determinaran Y clarificaran La causa de muerte A tales fines Designaron una ambulancia Y autorizaron A un acompañante Un amigo del señor Pravo Que había concurrido A este hospital Pues había sido notificado De su deceso La ambulancia Partió de un hospital Hacia otro Con el cadáver Muy bonita la imagen De relleno Para mostrarnos Una ambulancia Yendo por el camino Pero habéis visto Algún vídeo de la India Yo os aseguro Que la ambulancia No iba así No era la calle Tan transitable Vacía La ambulancia Tranquilamente Y de golpe Desapareció el cadáver Ya os aseguro Lo que seguro Que no A ver El chofer Y el amigo Del difunto Aquella noche Pasaron las horas Pronto el hospital Que había certificado La muerte del infortunado Recibió una llamada Del hospital Al cuya morgue Había sido derivado Esta llamada Los dejó en shock El cadáver Ha desaparecido El hospital A cuya morgue Debían derivar El cadáver del señor Informó que Horas después La ambulancia Que transportaba El cadáver del señor Bravo Y de paso A su amigo No había llegado Llamaron por teléfono celular Al chofer Pero no respondía Avisaron a las autoridades Para verificar Si se trató De un accidente De tránsito La policía Recorrió Todos los trayectos posibles Entre un hospital Y otro Sin encontrar Pistas Ni huellas Ni de la ambulancia Ni del cadáver Ni del chofer De la ambulancia Ni del amigo Tráfico de órganos Ojo, ojo Tan fácil como eso Que está jodido Es lo primero que he pensado Pero está jodido Ocultar una ambulancia Bueno, es la India ¿Eh? Tú has visto Anícota story time ¿Tú has visto cuántas ambulancias Tenemos delante de casa Que cambian de nombre Cada diez días ¿No? Tenemos una mafia De ambulancias Delante de casa Cinco que trabajó Para ellos Pero es mafia Yo trabajé para ellos Y más gente que conozco Realmente de confianza Y son unos estafadores Cada dos meses Las ambulancias estas Cambian de nombre Y traen ambulancias Desde Galicia Desde Francia Traen ambulancias Desde muchos sitios Y les van tapando Los nombres Y cambiando Y pintando Cada dos meses No, pero cada añito y medio O dos o dos años Sí que suelen cambiar Un poco de marca De ambulancias De casa A ver, a ver Ningún rastro De accidente Alguno Pudo ser visto Tampoco El misterio Dejó a las autoridades Desconcertadas Y dieron una alerta Conocida en India Como averiguación De paradero Bajo la teoría Poco probable Pero única posible De que la ambulancia Y sus ocupantes Hubieran sido secuestrados Nada Hay algo que no me cuadra Atrás está Trote empeñándose En decir En que no se sabe La causa de la muerte De que de un hospital Se derivó a otro Precisamente para saber La causa de la muerte Y en todos los sitios Pone que es un ataque cardíaco Entonces, pues es que No entiendo bien Hay una cosa Que hay que tener en cuenta Cuando se ve un vídeo de Dross No es que Ah, los vídeos de Dross Son todos falsos No, Dross Lo que hace es Un entretenimiento De contarte una historia Dándole Un tono Unos matices Creándote Un humo Alrededor de una historia Que puedes ver Mucho más De lo que él te cuenta Obviamente La forma en la que Él tiene de narrarlo Es para crear ese misterio Pero si tú te metes En cualquiera de estas noticias En cualquiera de estas historias Indagas un poco Estoy seguro que descubres Mucho más de lo que él te cuenta Que obviamente Él opia Para el misterio del vídeo Y eso me parece fantástico Está claro A mí también me parece Fantástico Ese tipo de narrativa Pero no me acompañas Esa narración misteriosa Con imágenes Donde básicamente Ese misterio Está revelado Como ahí que pone Perfectamente Ataque cardíaco Y hemos visto más artículos Acompañando este vídeo Que certifican exactamente lo mismo Pero bueno Vayamos al misterio No se supo de la ambulancia Ni del cadáver del señor Prabhu Ni de su amigo Ni del chofer Curioso Esto que acabas de oír Es real Y puedes buscar información Al respecto en Google Aunque te advierto Que la información más completa Está obviamente en Indie Pero puedes usar un traductor Y de hecho Te conmino a que lo hagas Insisto Y como el traductor de Google Es tan fiable ¿Verdad? Es lo que habrán hecho Radio Caracol Y todo el mundo que estamos viendo Porque aquí creo que pocos Entenderemos Indie Creo que es tan fiable El traductor de Google Que toda la información Que vamos a ver Es verídica absoluta La historia de la ambulancia Es real Vale Ya conociendo estos hechos Verídicos Quedan en el aire Muchas preguntas O sea, esto es Preguntas a las que la lógica Más elemental Nos da respuestas raras Tiene lógica que las entidades En caso de existir Se sientan atraídas O al menos curiosas De manifestaciones artísticas Vincularas a ellas Tiene lógica que estas entidades En caso de existir Interactúen desde estas manifestaciones artísticas Con los espectadores Sí, sí Cuando murió el chiquito de la calzada O el chavo del ocho Se reencarnó en una peli de comedia Y hizo reír al público en el cine ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡El fantasma! ¡Ja, ja, ja! Y los hace reír Claro, claro Los fantasmas se reencarnan precisamente En lo que ellos les sienten representados Obviamente Lo cierto Es que demasiadas personas Vinculadas a la realización Y sobre todo Al disfrute de las películas de terror Han sufrido extrañas muertes Sin explicación alguna O quizá con una explicación obvia Sí Que no nos atrevemos a asumir ¿Sabéis qué pasa? Que porque al final Cogemos el sentido De las películas de terror Para hacer Esa Esa relación De ideas ¿No? Pero si nos ponemos a Carniceros Que han muerto Mientras trabajan Enfermeras Que han visto Fantasmas en su trabajo O sea En todo En todo tipo de De lugar Tú puedes hacer una relación De ideas A tu interés Y conseguir Una historia de terror Como esta Las películas de terror Tienen muertes Claro Pero las películas de acción Tienen más Estoy seguro Que hay más muertes En películas de acción Que en películas de terror Por opias razones Por la peligrosidad De las escenas Por los extras Por todo Entonces Y repito Me parece súper interesante Estos temas Y por eso estamos Haciendo una reacción Pero que también Creo que el público La gente Un poquito Con dos dedos de frente Debe tomarse esto Como lo que es Entretenimiento Y no tomarse en serio De que estas películas matan Entretenimiento Y un poco De sensacionalismo Yo también apoyo Un poco la versión Y la teoría De que la gente Que pasa mucho tiempo Haciendo algo En un determinado lugar Al final tiene muchas Cosas que contar ¿No? Contarle a alguien Que trabaja en la morgue Las experiencias extrañas O sin explicación Que tendrá Preguntarle a gente Sanitaria Que trabaja en hospitales Cómo son los turnos de noche Y cuántas anécdotas extrañas Tienen alrededor de esos Yo tengo un montón O preguntarle a gente Que consume muchísimas Películas de terror Cuántas sugestiones O casualidades extrañas Ha tenido en su casa O en los cines O al día siguiente Después de haber visto Una determinada película Pues seguro que también Tiene muchas anécdotas Y historias para contar Si pasas mucho tiempo En un sitio O haciendo algo Al final tienes Muchas cosas casuales O no Que se pueden registrar Como misteriosas Pero ahora me gustaría Preguntaros a vosotros ¿Qué película os ha sugestionado? Ya sea para bien O para mal ¿Os ha creado algún tipo De sugestión Que os ha acompañado De por vida? Y estoy seguro Que hay una que compartimos todos Una muy básica Y es Destino Final 2 Cada vez que vemos Un camión con troncos En la carretera Muchísimas gracias A todos que habéis llegado Hasta aquí Si os gusta este tipo De contenido De que reaccionamos A vídeos Que encontramos por Youtube Interesantes Recordad que en vez Dejaré el vídeo original En la descripción Para que vayáis a verlo Y le dejéis un like Muchísimas gracias Y recordaros Que podéis también Dejarnos propuestas De vídeos En la caja de comentarios No dejéis los links Porque Youtube Los va a eliminar Pero dejarnos el título Del vídeo Para que lo podamos ver Muchísimas gracias A los miembros A los patriones A los nuevos subs A los de siempre A Dross Y nos vemos En la siguiente Venga agur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!